El hombre que ha logrado captar durante estos días la atención de gran parte del mundo, de millones de seguidores que tiene a sus espaldas, de la prensa, de medios de comunicación, todos ellos atentos para ver qué ocurría el pasado 17 de febrero, si este hombre finalmente lo lograba o no, y parece ser que sí lo logró. Ilia Topuria, muchos de vosotros sabéis quién es, a otros muchos este nombre no os dirá nada, es el actual campeón del mundo de artes marciales mixtas de la UFC, la organización más importante de este deporte a nivel mundial, y el pasado 17 de febrero Ilia Topuria se enfrentaba a Alexander Volkanovski, campeón de Australia, y le dejó literalmente cao, le venció, y así se proclamó campeón del mundo. Bien, la trayectoria profesional de Ilia es deslumbrante, llama la atención cómo destacan en este deporte todos los logros que ha cosechado, especialmente el último, y en particular a las personas que siguen este deporte les deslumbra, les deja impresionados. Pero a mí hay algo que me deslumbra mucho más, y que es lo que me ha llamado poderosamente la atención hasta el punto de querer contaros esta historia aquí, y es Ilia Topuria de carne y hueso. Esa historia íntima que se esconde detrás del éxito por el que se conoce a este hombre, este deporte que desempeña. Su infancia estuvo marcada por el sufrimiento, por la dureza, y hay que remontarse al año 1997, cuando él nace en Alemania, y pronto, con seis añitos, se va a vivir a Georgia, de donde son sus padres. Sus padres son humildes, su padre albañil, llevan una vida en ese momento austera, sencilla, lejos completamente de cualquier lujo o capricho. Y él cuenta que ya siendo muy pequeño, con ocho años, junto a su hermano, empezó a entrenarse, a combatir, a recibir clases de lucha grecorromana. Y entonces iban todos los días, desde su casa hasta el gimnasio, y pasaban por una iglesia. Se paraban por un momento, se santiguaban, incluso hay veces que se quedaban ahí rezando. Y uno de esos días que pasaban por ahí, cuenta Ilia Topuria, que en ese momento soñaba, era un niño de ocho años, con comerse una pizza, tenía mucha hambre, y es lo que más anhelaba en ese momento. Entonces le pidió a Dios, por favor, haz posible esto, porque en ese momento no tenía dinero para eso. No podía permitírselo. Y entonces abrió los ojos y se encontró un billete a sus pies. Esto lo cuenta siempre con su hermano. También lo recuerdan ellos dos como algo muy impresionante. Y se preguntan después de esto, años después, cómo no van a creer en Dios después de esto y de muchas otras cosas que les pasó a lo largo de su vida. Y hay una enseñanza escondida en esta anécdota, aparte ya de la presencia de Dios. También que en ese momento él no se compró esa pizza, porque al día siguiente tenía que combatir y tenía que guardar un peso que no podía sobrepasar porque estaba en su categoría. Y en ese momento, fijaos, ya con esa edad, la madurez que tenía. Rechazó ese capricho que tenía, pese al dinero que ya se había encontrado ahí. Y es una enseñanza que él saca. Cómo muchas veces soñamos cosas, anhelamos cosas, ¿no? Queremos cosas que luego no van a ser lo mejor para nosotros en ese momento. Pero que Dios nos lo pone ahí porque nos da la libertad muchas veces, ¿no? Vamos, somos libres y él nos da libertad. Y muchas veces pues escogemos el camino erróneo o no. Pero en este caso pues él extrajo esa enseñanza, ¿no? Lo que soñamos no siempre es lo que pues lo que nos viene bien, ¿no? Su vida estuvo marcada siempre por Dios. Él lo dice. Él hasta el día de hoy sigue rezando. Y la oración es lo que le mantiene en este momento, ¿no? Pero vamos a seguir con su vida, ¿no? Él tiene ocho años, bueno, sigue transcurriendo su vida. Sus padres se separan cuando él tiene esa edad. Y eso a él le genera un impacto brutal, como es lógico. Eso ligado también a la inestabilidad política y social que se vive en su país en ese momento. Con 15 años se viene a vivir a España y conoce un día que está con su hermano en Alicante a una persona que tiene orejas de coliflor. Orejas de coliflor pues es algo característico sobre todo en personas que practican la lucha de contacto, ¿no? Que son coágulos que se les forman en las orejas, se les deforman por los golpes que han recibido, ¿no? Y ellos lo identificaron rápidamente y se pusieron a hablar con este hombre y entonces les dio la pista para introducirse en la lucha de contacto. Y fue así como pues fueron los inicios, ¿no? De estos dos hermanos, Ileato Puria y su hermano, que su hermano también compite, ¿no? Bueno, pues así transcurre su vida. Claro, el éxito, amigos, el éxito de este hombre que es mundialmente conocido ahora mismo, tiene todo lo material a sus servicios, fama, dinero, pero él distingue entre algo muy importante. Entre el éxito y la felicidad. Él no persigue el éxito, él persigue la felicidad. Porque muchas veces podemos confundir, ¿no? Podemos incluso pensar que el éxito, la fama, el reconocimiento, el dinero, el poder, son sinónimos de felicidad. Y nada más lejos de la realidad, amigos. Él mismo lo ha podido experimentar. Él mismo tiene todo eso. Ha pasado de tener muy poco a tener todo eso. Pero dice, yo persigo la felicidad. Porque no es lo mismo. Es decir, puedes tener todo materialmente, pero hay muchas personas que tienen todo eso y no son felices. Entonces, esa es la prueba, ¿no? Feaciente, de que lo material te puede saciar por momentos, es cierto. Pero la felicidad no te la da, amigos. La felicidad te lo da los pequeños detalles, como dice Ilia, ¿no? La familia, la oración, el tener a presente en tu vida. Son enseñanzas que nos ofrece este hombre, este profesional, este campeón del mundo en artes marciales mixtas, Ilia Topuria, en distintos medios de comunicación. Le da igual. Él no tiene complejos de hablar de Dios, ¿no? Es algo que a mí me ha llamado la atención de esta historia. Cómo detrás de ese éxito, de ese escaparate, de esa imagen que él tiene, hay algo que es mucho más potente incluso que cualquier pelea que pueda vencer, ¿no? Y es precisamente esos valores que tiene desde su más tierna infancia. Él es ortodoxo porque en su país la mayoría son ortodoxos, ¿no? Son de religión ortodoxa. Apenas el 0,5% son católicos. Pero él se ha criado en eso. Él cree en Dios. Él reza. Él tiene presente lo importante, ¿no? Que es la familia, que es los pequeños detalles, ¿no? Y es una enseñanza muy importante, muy importante, especialmente para la juventud y también para todos, en estos momentos, ¿no? Donde muchas veces que a uno le llama la atención poderosamente que alguien, un personaje público, hable así, ¿no? De esta manera, sin complejos. Hasta el punto de que dice, yo estoy aquí, gracias a Dios. Este camino que he recorrido y que seguiré recorriendo es gracias a Dios. Así lo ha dicho en distintos medios de comunicación. Uno se queda asombrado. Yo me he quedado asombrado. Y por eso quería traer, ¿no? Quería traer este testimonio aquí. Porque no es sólo el éxito, no es sólo el reconocimiento, como muchas personas se quedarán en eso, ¿no? Lo superficial. Sino lo que realmente hace feliz al hombre. Que es algo más profundo. Y te lo está diciendo alguien, alguien que lo tiene todo. Que lo tiene y todo. Que se podría retirar ahora mismo, ¿no? Y que luego, además, dice, Dios me ha ayudado y me sigue ayudando. Es un pilar fundamental en mi vida para superarme cada día, ¿no? Para entrenar, para ser humilde. Ser humilde. Destaca eso, ¿no? También en una entrevista que le he escuchado, la humildad, la sencillez, el no desear nada malo al otro, al que uno tiene al lado. Todo eso es clave, ¿no? Claro, insisto. Escucharlo en boca de una persona que ahora mismo es, pues, a nivel mundial, el top en lo mediático, en lo deportivo, pues, que influye, ¿no? En millones de personas, pues, llama la atención, ¿no? Y a mí me enseña, me enseña que no debemos avergonzarnos. Oye, creemos en Dios, ¿no? Tenemos fe. Las personas que hemos tenido esa suerte de mamarlo, ¿no? En la familia. Otras personas que han tenido, a lo mejor, una conversión, se han encontrado con Dios después. Pero las personas que tenemos fe, tenemos esa gran suerte, ¿no? Ese gran privilegio de contar con Dios. Y de saber que está ahí. Pese a que muchas veces, bueno, iba a decir, no podemos verle. Bueno, sí. Sí podemos verle, ¿no? Es decir, que no vea a Dios, que no vea a Dios en este mundo, ¿no? En su día a día es porque no quiere. Porque Dios, no se te va a aparecer ahí, ¿no? Directamente, que hay personas que, bueno, había apariciones y tal. Eso es otra cuestión. Pero es que no hace falta, ¿no? Porque Dios está presente en todo. Dios está presente en todo. Y Ilia Topuria, así lo dice, ¿no? Así lo confiesa, ¿no? Esa anécdota de su infancia, ¿no? Con ocho añitos, fue algo providencial. Y él mismo lo dice. Cuando se encuentra ese billete, pero luego resulta que no. Que se da cuenta que en ese momento no puede comprarse esa pizza, ¿no? Porque tiene que prepararse, tiene que centrarse en lo que tiene que estar. Una madurez increíble, ¿no? Pero cómo está presente ahí Dios siempre. Y es lo que yo destaco de este hombre. Fuera ya el éxito, que lógicamente, pues para él es algo importante, ¿no? También. Porque es algo que, bueno, pues que le ha curtido, ¿no? Y que se ha preparado a conciencia. Es también la presencia de Dios, ¿no? Y esos valores tan importantes en esta sociedad, que muchas veces escasean. Y que muchas veces es un motivo también para personas de vergüenza, ¿no? De avergonzarse, no sé de qué. ¿Nos tenemos que avergonzar de creer en Dios? Ilia Topuria nos enseña que no. Que, es más, debemos enorgullecernos. Y debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Y privilegiados de tener a Dios de nuestro lado. Espero que esta historia os haya ayudado. Ilia Topuria. Un testigo de Dios, se puede decir. Una persona que está haciendo mucho bien a muchas personas, ya solo con su testimonio, sin complejos, ¿no? La verdad que yo la admiro. Ya no solo por su carrera profesional, que también, sino por este hecho, amigos. Por su historia. Hasta pronto. ¡Gracias! Por su historia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.